yo recién llegado vamos recién llegado a españa descubro que existe un escritor cubano que se llama carver casey vamos ni idea y vamos a ver que yo estaba en la universidad hemos estado ahí historia de literatura cubana jamás nadie sabe nada tenía una biblioteca en cuba carver casey y yo descubro por ese por el escrito de cabrón infante de quien mató a carver casey descubro que existe un escritor cubano yo de hecho pensaba que se lo estaba inventando el cabrón infante pero bueno el caso es que en un viaje a barcelona que fui a trabajar no me llevé nada de leer y entonces nuria me deja un libro una recopilación de cuentos de carver casey y a mí me encantó ni lo terminé perdí el libro bueno desastre el caso es que cuando ella a los años me sugiere lo de carver casey pues yo me pongo a buscar en internet claro que vas a hacer ya sabes que primero te sale casey calver que es un cantante que se suicidó de un grupo de rock y después hay una actriz porno después de eso antes de que google te pille con las cookies y tal al final sale carver casey y bueno yo estaba totalmente perdido que hacemos con esto esto es no hay nada esto es y y nuria me manda me dice has visto esta página yo lo había visto que era la página de germán fui yo de hecho pensaba que germán fui estaba muerto mi cabeza hizo y entonces y vale no tiene nada que ver con carver casey pero claro yo este hombre lo quiero conocer y le escribí un sábado súper temprano le escribí un email a las 9 de la mañana me estaba llamando y me dice nos presentamos no sé qué germán era encantador encantador y entonces le pregunto con carver casey le cuento lo que estoy intentando hacer y me y me dice pues yo conocí a carver casey y le digo guau a la semana siguiente cojo el ave para barcelona nos ponemos a hablar no sé qué no sé cuánto taca 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 yo sabía quién era germán fui y entonces le digo bueno y carver casey y me dice pues chico tú sabes que yo sé que lo conocí pero no me acuerdo ni dónde ni cómo ni cuándo y yo me quedo así y bueno vale bien empezamos bien pero en un personaje como carver casey pues una persona como carver casey hasta puede venir bien que alguien te diga eso no viene de ahí viene a lo mejor es el el punto para que el documental arranque no de esa búsqueda pero yo sabía que él tenía una historia que es la historia de la cinemateca y le empecé a a preguntar y que va el tío no quería saber nada de la historia de la cinemateca que no que no que no que no te voy a contar nada que no sé qué no sé cuánto bueno en el documental hablarás de del tema cultural en la cuba de los años 40 no sé qué no sé cuánto del mundo de carver casey donde carver estaba allí hasta que un día bueno quedamos para irle a entrevistar y yo le tuve que vamos le tuve que engañar en ese conversatorio cada vez que yo le ponía el tema de la cinemateca se negaba en redondo se negaba en redondo o si no germán de la política no quería saber nada me decía ya tú estás politizando ya tú no sé qué no sé cuánto hemos venido a hablar de carver casey y bueno lo que pasa que el primer día de grabación pues digamos que yo medio que me impuse esa grabación terminó como la fiesta del cuadrado pero bueno esa noche vimos el material que teníamos dijimos bueno vale no está mal faltan cosas no sé qué no sé cuánto sobre la historia de la cinemateca claro pero mañana que germán haga lo que quiera y efectivamente al otro día le dejé que hiciera lo que le diera la gana porque germán tenía mucho carácter además de la fotógrafa entonces claro él tenía que y había querido ser director entonces tenía que toda la gente toda la gente que había visitado a germán hablo en términos de realizadores directores habían salido espantado de ahí yo fui pues mira medio que le engañé y al final cuando llegué a madrid vi el material y dije aquí hay un documental por supuesto tuve que hablar con él y decirle mira germán he visto el material pero chico esto tiene que ir sobre ti y sobre la historia de la cinemateca y me dijo pues sí chico no sé qué y cuando yo volví a barcelona que sabe que habrá sido en dos semanas tres semanas me tenía todos esos archivos que salen en el documental me los tenía separado en una carpeta para que yo lo fotografiara lo grabara lo que fuera al final hombre claro no lo puedes hacer contra él pero él pues se convenció y cuando le mostré un poco lo que va ya lo tenía es que ese es el tema si tú eres un inmigrante tú has venido aquí sin que nadie te pida que vengas aquí pues pues tu vida cambia sabes de hecho yo en cuba tú puedes decir me voy a españa ahora te vas a españa o te vas a cualquier lado pero ahí tu vida cambia en el sentido de que tú tienes que legalizar tu situación tú no llegas a un país y te pones a trabajar y a caminar a alquilar un piso sabes tu vida cambia pero tú al final tienes salvo que tengo que contraten o que te den un guión muy bueno tú tienes que hablar de lo que tú conoces sabes entonces claro para un cubano que vive en madrid que se dedica a esto pero ponte la literatura o la pintura pues cuba las rastras durante mucho tiempo también al final uno termina escribiendo lo que le pide la historia la habana era un tipo de vida todo el mundo que habla de los 50 habla de los bares de la lupe pero es una habana bolachera la habana era más que eso en cuba existíamos los buenos cubanos y los malos cubanos como en todas partes estemos los buenos y los malos como en las películas él me abrió las puertas del mundo y me abrió las puertas del arte a un guillermo cabriera infante habla de todo lo que sabe de cine se lo debe a tres personas y me abrió las películas que estaban allí durmiendo en cajas y nosotras despertábamos recuerdo que durante mucho tiempo viví con una una sola película tenía m de frislang y estaba sulfatada y yo dormía con ella debajo de la cama y aquello podía incendiarse tranquilamente y yo morir en llamas envuelto en llamas y nuestro tiempo era antes que nada una plataforma política Los de izquierda dicen que yo soy de derecha Los de derecha dicen que yo soy de izquierda Los heterosexuales dicen que yo soy homosexual Los homosexuales dicen que yo soy heterosexual ¿Quién soy? Yo lo sé Yo soy cambiante Perfecto Esto va a ser mejor que nada Que todo lo anterior Gracias por ver el video